Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 308 de este, su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Y como parte del fútbol americano tenemos las apuestas, los picks. Y para ello, como cada viernes, para acompañarnos en este camino en la prosperidad, de la riqueza y la abundancia, está Don Martín Garza. Martín, bienvenido. Buenos días, Piloto. Un gusto, como siempre, estar aquí después de una semana turbulenta. Por decirlo menos, ¿no? No sé. Bueno, antes de empezar, antes de empezar con echarle que arriba a Martín, que es parte del oficio que tenemos aquí, no olviden suscribirse aquí al canal. Es una manera gratuita de apoyarnos. Es una manera de que seamos más felices por acá. Y a ti no te cuesta nada. Suscríbete, campanita, like. Simón, continuemos. Martín, ¿quieres empezar por tu semana de apuestas o quieres empezar por los Raiders? ¿Qué te parece más sensato? Blas, Jorge, para eso me trajiste aquí, ¿verdad? Para hacer tu scapegoat. Punching bag. Para sacar traumas de la infancia y poderlos desquitar contigo, güey. No, pues, ¿qué te digo? Seattle, los Giants y los Jets traen un récord de 24-11 contra el spread de esta temporada. Ok. En lo que todos esperábamos. Después, con eso te digo todo. Así han sido todas estas semanas. Que nos hemos defendido, pero la semana pasada de plano, sí. Estuvo trágica. Oye, y vamos a hablar de los Raiders más adelante porque tiene un partido muy interesante, pero quiero que me veas cuál fue tu reacción inicial. Diego, ya fuera de carril y todo. Yo estoy preocupado que los Raiders no pueden jugar un partido completo, güey. No pueden jugar 60 minutos de fútbol americano. O juegan los primeros 30 o los segundos 30, pero no pueden jugar un partido completo, güey. Ya cortaron a Jonathan Abram. Ya está todo resuelto. Ya con eso. No, pues, está cañón. O sea, se está evidenciando que la temporada pasada fue, pues, fue la verdad que suerte, por así decirlo, que ganó a los playoff. A los playoff porque tuvieron siete partidos que se decidieron en la última posesión. Entonces esos siete partidos pudieron haber sido derrotas fácilmente. ¿Sabes qué? Y a diferencia de los Raiders, el año pasado Minnesota era quien perdía los partidos cerrados. Raiders los ganaba. Y aunque yo creo que Minnesota el año pasado lo mejor que los Raiders, pues los Raiders se metían en los playoff y Minnesota se quedó en el camino, ¿no? Que Minnesota los traes ahorita y ya vi. Y Minnesota ahorita está al revés, güey. Ahorita Minnesota gana de forma circunstancial, gana de por poquito, gana yendo abajo del marcador en el cuarto cuarto sin ser dominante. Pero a final de cuentas, pues, ganar es ganar y son los que se están apuntalando en la división. Hay que saber ganar también. Eso es cierto. Eso es cierto. Y la neta, tú una vez lo decías, yo sé la idea que los procesos y las formas importan, pero tú decías, ¿sabes qué? Sí se importan, pero entre más al final de la temporada sucedan, importa más. O sea, las formas importan más en diciembre a principitos de enero. Ahorita se trata de sacar victorias, ¿no? Se trata de acumular victorias. Acumular victorias, como son los Chargers, que están jugando mal, pero bueno, están ganando y no importa. Luego lo vemos, luego nos ponemos sanos. Por lo pronto no puedes permitir que la temporada se te escape las manos, como a los Rams, como a los Packers. O a los Raiders. Bueno, a los Raiders, pero ya no quería seguir haciendo leña del árbol caído. Bueno, vamos a ver ahora lo más interesante. Vamos a poner aquí en pantalla cómo van la guerra de los picks. Teníamos, hubo muchos buys, no hacemos los partidos de los jueves y dos partidos fueron empate. O sea, Chargers era favorito por tres y ganó por tres puntos y los Buccaneers, Tampa Bay, era favorito por tres y ganó por tres. Entonces dos partidos los quitamos de la ecuación. Solo pudimos tener cinco juegos. De los cinco juegos, como pantalla, buen Martín. Diez, perdón, de los diez. De los diez juegos, Martín, tuviste, le pegaste a tres, erraste en siete. Y aquí el señor Sabiduría le atinó a cinco y falló en cinco. De esta forma, el marcador general, yo tengo cincuenta y cinco aciertos en lo cada temporada. Tú tienes cincuenta y ocho. La distancia entre tú y yo es de solo tres partidos y en los parlays nos pasamos de lanza, güey. Metimos Kansas City Moneyline, pero metimos Buffalo Moneyline, no pegó. Qué tal ese partido, eh? Contra los Jets. Los Jets. O sea, no solo no cubrieron. Metimos Minnesota, menos tres y medio, no cubrió. Y metimos Miami, menos cinco y no cubrió. No le pegamos. Le pegamos a uno de cuatro. Eso quiere decir que esta semana le vamos a pagar a todo. Exacto. Es la actitud que me da. Ah, cierto, no se confíen. Sí, entonces, bueno, a media temporada vamos muy parecidos, casi empates. Siento optimismo para lo que sigue. Antes de empezar, Martín, fallaste en siete, güey. Fallaste en Miami, partido de Green Bay, fallaste en el partido de Buffalo en Minnesota, Seattle, Kansas, Baltimore. ¿Alguno que te hayas arrepentido o dices que era la elección correcta? Pues no me arrepiento. Ya no suele arrepentirse, pero me da mucho coraje, por ejemplo, el de Kansas City. O sea, cómo se mantuvo ese juego tan cerrado. O sea, vi el final del partido, vi el tiempo extra y tenis y no podía hacer nada. O sea, el quarterback otra vez no tiró pases, corría para atrás y de todos modos se mantuvo súper cerrado el juego. Bajamos, tuvo como 400 yardas, tuvo más de 400 yardas y era para que la verdad hubieran ganado por más. Y el de Green Bay también, o sea, Aaron Rodgers, tres intercepciones en lugar de anotar. Así es como pierdes un partido contra Detroit porque Green Bay pudo haber ganado si ya se convierte en todas esas primeras dos posiciones que estuvieron ahí en la yarda cinco y pues el juego se te sale de las manos. Sí, y luego la tercera que tuvo en la yarda 22-23. Sí, lo comentaba en la entrevista el martes, el Aaron Rodgers que tiene con Pat McAfee, que le dice, oye, Pat McAfee le pregunta, oye, Rodgers, ¿quién sabe qué? Pues la defensiva de Detroit se fajó, fue un partido duro. Y dice el Rodgers, no, 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 ni madre, ni madre. Les movimos la pelota, caminamos todo el campo como si nada. Yo la regué al final, güey, pero la verdad no. O sea, como que no vengan a decir que la defensiva de Detroit nos dominó. No, me equivoqué tres veces. Ah, está bueno. Pues sí, es verdad. Pero es verdad. Pero de repente como que mínimo Rodgers te podrá caer bien o no. Y a mí cosas me gustan y cosas no, pero mínimo que esa honestidad de decir. Porque como que hay una humildad, una modestia excesiva en la NFL cuando tienes que dar rueda de prensa de que no, mucho mérito al rival, no sé qué. Y está bien tener respeto al rival, pero tampoco se trata de andar de la mebota siempre, ¿no? Claro. Y luego el de Miami, pues, qué cabrón jugó Justin Fields. O sea, está el entrenador que le decía, ya, párale, deja de correnos la bola. Increíble. Oye, Mike Daniels, Mike Daniels está convirtiendo en el coach favorito de todos, ¿no? Lo que yo esperaba con el de los Raiders. Con el McDaniels con ese. Sí. Que ese que tienen allá. No, y la ofensiva, estamos muy emocionados por Miami todos, que es una ofensiva súper explosiva. Pero la ofensiva de Chicago puso más puntos en el marcador que la ofensiva de Miami el domingo pasado. Fueron los equipos especiales los que hicieron la diferencia. Va, sin más preámbulo, arrancamos, Martín. Martín. Vamos a recuperarnos. Te he entendido que tú hablas un poquito de alemán. ¿Ya? ¿Nine? Vigets. Vigets piloto. Es todo. Pues este fin de semana, los poderosos halcones marinos de Gino Smith visitan en Munich a los bucaneros de Tampa Bay. Primer juego, ¿no? NFL en Alemania. Primer juego en la historia de la NFL que se lleva a cabo en Alemania. El partido va a ser en Munich. Como dicen los... ¿Cómo se dice? Múnich, ¿no? No sé ni cómo se pronuncia. Pregúntale a tu hermana. Sí. Y no, no es Carrilla. Es porque mi hermana... No, no, no habla alemán, güey. Se escucha mal, ¿no? Sí, no, pregúntale a tu hermana, a ver qué opinas. No, con todo respeto. Ya estuvo ya. No, claro. Pero ya no habla alemán, güey. Pero yo creo que mínimo sí sabe decir Múnich. Bueno. Mejor que nosotros. O Múnich. A ver, Tampa Bay. ¿Puedes creer que Tampa Bay sea favorito en este partido? Ha sido bien controversial en la semana esa línea. Porque para muchos, Seattle, por como está jugando, debería haber sido favorito. Pero... Pues ves los rosters y Tampa Bay tiene el mejor equipo. Y por eso es que es favorito en un campo neutral. Eso también influye mucho, que están jugando en un campo neutral. Ok. Entonces... Sí está controversial. Está bien difícil este juego, como todos. Porque... Pues Seattle, yo le he ido en contra casi todas las semanas. Pero no dejan de cubrir y jugar bien. Y se ven bien. Y Gino Smith, pues ya no queda más que reconocer que es real. El vato está teniendo una súper temporada. Y el corredor también, increíble como juega. Tiene muchas jugadas explosivas que también le inflan sus números. Pero... Estoy hablando del corredor. Pero Gino Smith es bien constante. Y con el play action, están haciendo pedazos a los demás equipos. Todos los jóvenes que draftearon, al parecer, les funcionaron. Todo pegaron. O sea, todo le está saliendo muy bien. Y como que Russell Wilson era el cáncer del equipo. Y los sacaron y todo bonito en Seattle. Pero Tampa también me gustó cómo cerraron contra los Rams. Esa última serie. Una serie ofensiva, Martín. Da esperanza. Y... Aunque... Ahí también opino que fue error de los Rams. Que no pudieron... ¿Para qué le regresas la bola? Porque no... Haces un first down y listo. Y Tom Brady como que se anda más relajado. Ya arregló sus temas ahí legales. Ya... Salió de esa situación. Entonces... La línea... Pues abrió en dos y medio. Y ahorita se fue a tres. O sea... Voy a ir con Seattle. ¡Eso! Ya era mucha cosa. No, yo no entiendo. Como dices tú. Yo ahorita... Al equipo de Tampa hoy no le veo nada, güey. No le veo nada. Es frustrante. La ofensiva no mueve la pelota. No pueden correr el balón. La línea ofensiva no protege. Los receptores soltaron seis pases el fin de semana pasado. Si no es porque los Rams, neta, no pueden mover la maldita pelota. Tampa Bay no tenía nada que hacer ganando el partido pasado. Y se tuvieron que jugar. Y apenas. Y con mucha suerte. Y muchas... Este... Cuestiones muy particulares del partido. Solo así ganaron. La ofensiva es mala. La ofensiva de Tampa Bay. Es la número 25 en llaras por jugada. Número 32 en llaras por acarreo. La defensiva de Tampa está bien. ¿No? No es esta super defensiva. De Super Bowl de hace dos años. Ni la del año pasado. Pero creo que es todavía una unidad sólida. En cuanto a Seattle. Yo solo veo que mejoran cada semana. O sea, cada semana juegan mejor. Gino Smith le interceptan con el pick six. Y tiene el pick six. Y dices, no, pues ya. El Gino Smith de siempre. Y de repente. Siguiente serie ofensiva. Touchdown. Otra vez touchdown. Y la siguiente touchdown. Se fue. Las siguientes tres con touchdown. O sea, dices tú. Espérate. El Gino Smith ahorita. Es número uno de la NFL en pases. Porcentaje de pases completos. Y número uno de la NFL en porcentaje de pases completos. Por encima del lo esperado. O sea, el tipo está completando pases. A un nivel superior. Y fíjate. Te quería preguntar. Ayer lo platicamos. Bueno, lo platicaba en un live. Gino Smith solo está por un año. O sea, en lo que se acabe la temporada. El tipo es agente libre. ¿Qué va a hacer Seattle, güey? Porque si lo vuelves a firmar. Pues ya tienes que. Ahora te estás jugando como un core act. Top 8. Top 7. Top 8. Top 9. Lo que sea. Si lo vuelves a firmar. Pues le tienes que pagar como un core act. Top 8. Un core act. Top 8. Top 10. Te gana 30. 35, 38 millones de dólares. Le van a pagar. O lo van a soltar. O van a draftear a alguien más. Ahorita que tienen dos elecciones de primera ronda. En el draft. Y ahorita que Denver va mal. Una de esas primeras rondas. Es muy alta. ¿Qué crees que hagan, güey? ¿Qué harías tú, güey? ¿Va a haber buenos core abaks en el próximo draft? Se presume que sí. Viene Bryce Young de Alabama. C.J. Stroud. Will Davis de Kentucky. Anthony Richardson de Florida. Es una decisión compleja. ¿Por qué? Porque sí le van a tener que pagar. Y también es difícil pagarle tanta lana a un core abak por una sola temporada. O sea, a lo mejor también te sientes como que será real, será no más. Porque ha pasado core abaks. Ha habido muchos casos. Por ejemplo, Matt Castle que tuvo una temporada increíble y luego le pagaron y valió madre. El vato este que estuvo en Texans y en Cleveland, uno alto. Brock Osweiler. Ese, horrible. Tuvo una buena temporada y después valió. Case Keenum también tuvo una buena temporada en Minnesota. Le pagaron y después valió. O sea, no es tan fácil. Pero también tienen que ver qué otras opciones tienen. Si les cae alguien en el draft, a lo mejor lo consideran. Pero, mira, yo creo que está en la situación. Es un buen problema para tener, obviamente, ¿no? Sí. Le pueden dar el franchise techno, el etiquete de jugador franquicia. Se quedan un año más con él y le tienen que pagar como $32 millones. O $35. Pero es que en realidad, si sigue jugando a este nivel, ahorita es un core abak top 10. Y si ya tienes un core abak top 10 contigo, quédatelo, güey. Ahorita, ¿cuántos equipos no dieran algo por un core abak top 10? Hasta Green Bay diera algo por un core abak top 10, ¿no? Entonces, creo que el caso puntual de Seattle es muy interesante. Pero, bueno, ya nos olvidamos mucho. Los dos vamos con Seattle para este partido después. Martín, Jacksonville visita Kansas City. Y Kansas City es favorito por 9 puntos y medio. Comentarios. Está muy grande la línea, 9 y medio. Aquí yo me inclino por Jacksonville, que no ha perdido por más de 8 puntos ningún partido de la temporada. Vienen inspirados después de clavar a mis Raiders. Este, juego para que gane Kansas City, pero que no cubran la línea. Muchos puntos, aunque están de locales. Fíjate que yo este partido lo metí, el Jorge del pasado hubiera metido Kansas City. Porque digo, ah, Kansas City es mejor, va a ganar. Puede pasar lo que sea, Patrick Mahomes es un dios. El partido que tuvo Patrick Mahomes la semana pasada. Yo no sé, fuera de Josh Allen, si hubiera habido otro coreback que hubiera ganado ese partido. En las circunstancias, güey. Se echó el equipo al hombro. Se puso en superstar mode. Se puso en modo dios, güey. Y dijo, yo gano, no se preocupen, nomás denme la bola a mí. Y lanzó la pelota 68 veces. ¿Sabes cuál es el récord de un partido para lanzar la pelota? ¿68? No. ¿Ha habido más? 70. A la madre, ¿quién fue? Híjole, no me quiero, creo que fue Drew Bledsoe en un partido. Madre. Pero 70, tú tuvo 68. Impresionante, güey. Pero sí, voy también con Jaguars. Creo que Jaguars, Charlie Lawrence está jugando muy bien, güey. Hubo una jugada contra los Raiders, creo que fue en el tercer cuarto. Que fue cuando estaban en su propia zona de gol. Sale Charlie Lawrence, se hace para atrás. Y si no me equivoco, controló Denzel Perryman por el hueco A. Entre el centro y el guard. Y se iba a comer a Charlie Lawrence, güey. Entonces, Charlie Lawrence, desde su yarda cero, iba a ser safety. Se lo quita. Y encima tiene al tight end que está bloqueando a un edge rusher, que no es Crosby, el otro lado. Lo tiene encima. Se lo quita, tiene una posición encima. Lanza del lado. Lanza como 15 yardas. Creo que fue a Say Jones. Primera oportunidad. O sea, constantemente vemos a Charlie Lawrence jugar, hacer pases increíbles. Y decía, y escuchaba en un podcast que decían, el tipo hace cosas bien complejas, pero nada espectacular. Y dice, por ejemplo, Charlie Lawrence, como una referencia de básquetbol, le gusta lanzar desde la línea de tres, pero pisando la línea. O sea, dos puntos. Tiros complicados que valen poquito. Ya. Que hace mucho eso Charlie Lawrence. Y lo ves, y es cierto. Yo creo que lo van a mantener cerrado. Yo también voy con Jawors en este partido. Es un talentazo, Charlie Lawrence. Y mide 6'6 y el vato está... Pues tiene todo para hacer. Nomás le faltan unos buenos receptores. Tiene puros receptores número dos para mí. Sí. Después. Cleveland. Los Browns. O los cafés, como dice la raza. Los Browns visitan a los delfines de Miami. Y Miami es favorito por tres puntos y medio. Miami, para mí, la ofensiva más divertida de la NFL. Tienen a Terry Keel, que ya rebasó las 1.100 yardas. Terry Keel, al ritmo que va, va a terminar con arriba de 2.100 yardas la temporada. Terry Keel va a ser el jugador ofensivo del año. O al menos es el jugador ofensivo del año en lo que va la temporada. Yo creo que este partido lo gana Miami sin complicaciones. ¿Tú qué opinas? Yo no pienso que vaya a ser sin complicaciones, pero también me inclino por Miami. Por cómo está construida la ofensiva de Cleveland. O sea, es como es... Y pienso que es un matchup en el cual si la ofensiva... Si Miami se va arriba, pues ya Cleveland empieza a batallar. Porque no puede correr tanto la bola y va a tener que estar jugando para alcanzarlos. Y la línea abrió en 5.5. Ahorita está en menos 3.5. Entonces también eso me hace que veo valor en Miami. Veo valor en ir con Miami. Lo que sí es cierto es que Cleveland puede correr la pelota. Y Cleveland te puede agobiar, cansar, desgastar y correr mucho la pelota. Va a ser importante con esto que Miami se vaya arriba del marcador temprano, rápido. Que ponga puntos en el primer cuarto. Para que le echen la pelota a Jacoby Brissett. Porque si empiezas ganando Cleveland y empiezan a correr la pelota con Nick Chubb... A Miami se le va a complicar. Sí. Yo lo mismo veía cuando jugó Cleveland contra Cincinnati. Dije, no, si Cincinnati se va arriba. Cleveland imposible alcanzarlos. Pero pasó a lo contrario. Pero Cleveland se fue arriba y con ellos ganando, pues corren más y más y más. Te desgastan más y ya... Es imposible. Muy bien. Entonces yo voy con Miami y tú también, ¿verdad? Sí. Va. Después, antes del siguiente partido, vas a poner un pequeño clip. No quiero escuchar ningún clip de la semana pasada, piloto. Son poquitos esta vez. Se me hace el mejor equipo. Siguen con su modus operandi de empezar bien los juegos, a tener una ventaja y luego al final los andan empatando. Más que contra Arizona pudieron cerrar bien. Creo que su defensiva anotó un touchstone o algo hicieron al final del juego contra Arizona que pudieron sellar la victoria. Y contra Washington ahorita, pues lo que voy a hacer es fade the public porque las apuestas ahorita están con Washington. Entonces también por eso me gusta Minnesota. Hablamos mucho de este partido. Va a dar Minnesota y va a ocurrir. Yo este partido, esto lo vamos a meter en el parlay, güey. Sí. Güey, nos ayudó la semana pasada. Hay que serle fiel a la gente que nos va a comer. Vestimos al parlay y no funcionó, pero tal y como lo decías tú, Martín, Minnesota gana de formas raras. Va perdiendo, se le complica y al último saca el partido. Minnesota ha tenido cuatro partidos de las siete victorias que lleva que va perdiendo en el cuarto cuarto. Minnesota tiene un diferencial de puntos más pequeño que el equipo de Patriots que va 5-4. Minnesota gana apenas y ahorita se van a enfrentar al mejor equipo de la NFL, o al 2, o lo que sea, de visita. Pero muy, muy, muy probablemente Josh Allen no juegue. No es oficial todavía. Sean McDermott, el head coach, dijo que lo van a llevar día a día y lo van a chequear al día del partido. Lo más probable es que veamos a Case Keenum en un partido de revancha frente a los vikingos de Minnesota. Tres puntos y medio. ¿Qué va a hacer, Martín? A ver, no será oficial que no va a jugar, pero para Las Vegas sí es oficial, la línea abrió en menos 9. Menos 9.5 y ahorita está en menos tres y medio, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que no va a jugar Josh Allen. ¿Por qué Las Vegas sabe más que todo el mundo, güey? Explíqueme eso, tú que sabes de mafias. Pues, es un misterio. ¿Cómo pasan cosas? ¿Cómo pasan las cosas? No, pues han de tener insiders por todos lados y están, han de tener un doctor ahí infiltrado. No, no es cierto. No existen las mafias. Este... Sí, existen. Y no solo revancha para Case Keenum, también Stefan Dix va a andar acá motivado para jugar contra el equipo que lo dejó ir. Y aún así, sin Josh Allen, Buffalo sigue siendo favorito por menos tres y medio. Claro. Son de local, eso quiere decir que para los que hacen las líneas son favoritos por medio punto contra un equipo que trae súper buen récord. ¿Cómo va Minnesota? ¿7-1? 7-1. Eso está interesante. Pero sí, como tú lo dices, Jorge, Minnesota gana de último minuto, que para mí eso no es malo, pero tienen talento. Y aún así me voy con Buffalo, aunque igual este juego, pues es complicado apostarle al equipo sin su coreo actitular. Pero vamos con Buffalo 100%. Martín, ya vamos todos iguales, güey. Santo cielo. Se va a ir muy bien esta semana. Felicidades. Fíjate que yo también me voy con Buffalo. Yo insisto que Minnesota, mi respeto es a lo que ha hecho Kevin O'Connell, mi respeto es a que la ofensiva funciona. Qué bueno que están ganando, qué bueno que los fans están disfrutando la temporada, que por fin ganan partidos cerrados. Perfecto. Todo bien. Se van a meter a playoffs, bien por ellos. Pero no es un buen equipo, güey. No es un buen equipo que pueda competir con Buffalo sin Josh Allen. La defensiva de Buffalo juega muy bien. La defensiva de Buffalo le va a complicar la existencia a Kirk Cousins. Le va a complicar la existencia a la ofensiva de Minnesota. Y la ofensiva sigue teniendo buenos receptores. Y Case Keenum puede mover la pelota. Sí es cierto que les falta correr más el balón y lo que quieras. Juegan en casa. Me gusta Buffalo. Son tres puntos y medio. Es un partido muy cerrado. Yo me voy con los Bills de Buffalo también. ¿Cómo van con sus lesiones, Buffalo? ¿Ya regresan en la defensiva? Milano, Tredavious White y Jordan Poyer están todos en duda para el domingo, güey. Entonces estamos todos así. Ojalá regresen. Si regresan todos, aguas. Pero aún así, es un equipo muy bien coachado. Es como Tennessee. Es como ahorita Buffalo. La defensiva es como Tennessee. Es como Patriotas. Que están tan bien coachados que en realidad no importa mucho quién esté. Claro que estaría padre que estuviera Jordan Poyer. Obvio. Y más Milano. Pero están también coachados que pueden ser muy, muy peligrosos con todo y ausencias importantes. Y veo una defensiva motivada si no juega su corea titular. De acuerdo. Coincido. Suscribo. Después. Los Giants de Nueva York regresan de su semana de descanso para recibir al equipo que le complicó mucho la existencia a los invictos Philadelphia Eagles. Giants en casa. Favorito por cinco puntos. Un equipo de Giants que tiene marca de seis y dos, pero no han ganado un solo partido por más de una posesión. Una historia magnífica. Brian Dable probablemente va a ser el coach del año. ¿Quién vas a escoger? Aquí este partido se me hace muy parecido cuando jugó Carolina contra Atlanta el primero, ¿no? El de esta semana. Ajá. Que Atlanta lo hacía en favorito por menos seis puntos. Y siendo un equipo acostumbrado siempre a ser el underdog y traer puntos a favor. Y Atlanta tenía muy buen récord contra el spread. Y ahorita veo lo mismo con los Giants. O sea, es un equipo que no había sido favorito por menos tres puntos en la semana tres. Y eso es el mayor número de puntos que le habían quitado. Ahorita cinco. Se me hace una línea muy grande. Ok. Y yo voy con los Texans. ¡Ah! Primero diferente. Ok. Fíjate que este equipo de los Giants, que es una historia magnífica de esta temporada, ahorita, el día de hoy, tiene una probabilidad de meterse a los playoffs, de acuerdo con el CTO 538, del 79%. O sea, estos Giants con un roster patético, probabilidad del 79%. Si ganan a Houston, su probabilidad incrementa a 86%. Entonces... Van a ganar por tres. 84%, perdón. Entonces... Sí, 84%. Entonces, vamos a ver. Yo voy con Giants, ese partido. Menos cinco, ¿verdad? Menos cinco. Tú vas Houston, yo voy a Giants. Después, Steelers. Este partido, Steelers recibe a Saints. Y Saints, sin quarterback o con quarterback de Andy Dalton, es favorito por un punto y medio. ¿Qué te gusta? Santo cielo. Este partido también se me hace... Espantoso. Espantoso. Ahí va a andar el buen Diego. Ábrale. Lo mandamos allá a hacer una cobertura especial. Ah, no. Se fue y... Apoyar a sus santos. Eso es amor, ¿no? Viajar tan lejos para ver un equipo tan malo. Sí, y los fue a ver también cuando jugaron contra Arizona, ¿verdad? Pero eso está cerquita. Eso está aquí a tres horas en carro. Sí. Ir a Pittsburgh, pues... Pues hay que ganar un pajarito, ¿no? Va a ser una buena experiencia. Muy bien. Está padre, Pittsburgh. Aquí a mí me gustan los Saints. Ok. Yo voy con los Saints para que le... Su defensiva es lo más rescatable que tiene. Espero que se rifen contra la mala ofensiva de los Steelers. Ahí nomás monitorear el posible regreso de TJ Watt. Sí. Eso ha sido importantísimo. Pittsburgh es... Es blanco y negro cuando está TJ Watt y cuando está es completamente otra cosa. Parece ser que sí va a jugar. Hasta ahorita no se ha confirmado, pero parece ser que sí. Yo me gusta Pittsburgh. En casa, los puntos. Una defensiva de Pittsburgh que puede robarte la pelota. Que tiene un montón de carencias, que no es la misma de antes. Pero... Pienso muy poco ahorita en los Saints. Yo para este partido voy con Steelers y sus puntos. Vienen descansados los Steelers también. Vienen descansados. ¿Quién va a ser el quarterback? ¿Quién y Dios? Después. El equipo de moda. El equipo más hot después de Miami. Los Osos de Chicago. Y Justin Fields que se está convirtiendo en una especie de Lamar Jackson combinado con John Elway. Imagínate. Y reciben a los poderosos de Detroit que vienen inspirados porque por fin le pudieron ganar a Aaron Rodgers. Chicago favorito por tres. Van a jugar en el Soldier Field. La casa de los Osos de Chicago. ¿Quién te gusta, Martín? Aquí voy con Chicago. Voy con Chicago. Es Detroit. Es un partido de división. Va a estar cerrado. Tres puntos. Se me hace algo que Justin Fields puede cubrir. Ok. Y no es que Detroit haya sido... Ya sea bueno. Como estamos platicando al inicio. Yo pienso que ahí fue más Green Bay. Que tuvo un malísimo juego. Que Aaron Rodgers no se presentó. Entonces voy con Chicago. ¿Sabes qué? Yo originalmente iba a ir con Chicago. Pero... Pero la defensiva de Chicago es mala, güey. La defensiva de Chicago... Sí se nos olvida que Dallas le metió 49 puntos. O bueno, 42 por el pick six. Miami le metió muchos puntos también. Ya no está Wilkins Smith. Ya no está Robert Quinn. Sí son malos, güey. Tiene una mala defensiva. Y sí estoy bien emocionado con Justin Fields. Justo ahorita cuando llegaste estaba viendo un video de él. Muy emocionado por Justin Fields. Va a meter muchos puntos. Una mala defensiva. Pero Detroit también puede mover la pelota. La defensiva de Chicago no es buena. Yo aquí metería el over. Revisiría el clima. No sé cómo va a estar. Pero Chicago siempre puede hacer mucho viento o lo que sea. El over antes de que llegue a 50. Ajá. Si es un over, abajo de 50. Y las condiciones climatológicas son normales. Soleado con frío. Adelante. Me gusta el over. Voy con Detroit. Creo que lo van a tener cerrado. Creo que el partido lo va a ganar Chicago. Pero me gusta para que Chicago gane por tres puntos o menos. O sea, va a ser push o algo. Pero voy con Detroit. Bien. Después, unos partidos más extraños. Los titanes de Tennessee que vienen de sorprender al mundo entero a pesar de que perdieron. Son favoritos en casa por dos puntos y medio. Frente a los Broncos de Denver. Martín, tú que eres mucho de estadísticas. Y eres una persona de ciencia. ¿Qué probabilidad crees que tienen ahorita los Broncos de Denver de meterse a los playoffs? 20%. No, Martín. ¿Es serio? Ilúmíname. 8% de probabilidad. De acuerdo con el sitio FiveThirtyEight. Para quienes no los conozcan, FiveThirtyEight es un sitio público. Hacen encuestas. Tienen modelos estadísticos para temas políticos. NBA, NFL, deportes y demás. Es el que se usa mucho en la NFL para sacar probabilidades. 8% partido. La esperanza de una ciudad entera que recaía en los hombros de Broncos Country Let's Ride. 8%. Y de ganar su división, ni te digo. Porque se me acaba de traer la pantalla. El trocheco. ¿Con quién vas? Aquí me encanta el duelo de coacheo. Mike Rabel es años superior a Hackett. Y la defensiva de Tennessee se cansó contra Kansas City. Por eso ya al final no pudieron. Se cansaron tantas jugadas. Sí, fue demasiado. Fue demasiado. Se cansaron y ya no pudieron sostenerlo. Denver trae buena ofensiva. A todo el mundo le encanta la defensiva de Denver. Es lo más rescatable de ellos este año. Pero no son tan buenos. Pero buena defensiva. Ajá. Su defensiva es lo más rescatable de ellos este año. Pero no son tan buenos contra la carrera. Entonces, Tennessee puede aprovechar eso y usar a Derrick Henry todo el día. Ok. Aunque tampoco sabemos quién va a ser el coreback titular. Parece que otra vez Tannehill se mantiene fuera. Sí. Ok. ¿Vas con? Voy con Tennessee. Yo también. Yo también. Va a ser un partido bien cerrado. Va a quedar. Yo creo que va a quedar 19-17. Es el under más. Es la línea de puntos más baja de la temporada. Si no me equivoco. Creo que andaba en 36. ¿En serio? Sí. Vamos a revisar los números. A ver. Abrió en 38 y creo que ya que andaba en 36. Quiero revisarlo. A su madre. Mira que estoy checando en la página de un casino genérico. No rojo que es genérico. Patrocíname. Ya. Patrocíname. Dile aquí a tu hermano que nos patrocíname. Patrocíname. 36 y medio. Así es. La línea más baja de la temporada. Guau. Y me gusta el under, ¿eh? Sí. Un 19-16. Una cosa así. Ah, no da. Ah, no. Sí, 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 sí. Ok. Más con Tennessee. Los dos vamos con Tennessee. Y nada más, dato curioso. Los Broncos tienen una probabilidad del 1% de ganar su división. Sal. Pues sí. Y del 0.2% de ganar el Super Bowl. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Writing. Broncos Country. Antes de ver el siguiente partido, que ya vamos a casi acabar, vamos a ver un pequeño clip rapidísimo. No. No voy a... Mi castillo para los Raiders es que no les voy a volver a ir a los Raiders cuando estén de visita y sean favoritos. O sea, no merecen que tener puntos en contra de visita. Tienes que ser un equipo bueno para estar de visita. Así como los... Como Buffalo que de visita le quitan 12. Raiders ni ahorita ni menos uno se merecen el apoyo. Entonces, yo también voy con los Jaguares. ¿Sí? ¿Y tu corazón? No, pues aquí hay que ser frío. Yo digo que soy objetivo. No sé si lo recuerdas, pero la semana pasada que viniste, estaba también Diego, estaba aquí el buen Dante. Cuando diste ese pic en contra de los Raiders, recibiste un aplauso de parte de los tres. Decir, ¿sabes qué? Hay que ver frente a las cámaras, frente a los ojos del planeta cómo has crecido y madurado emocionalmente con tus Raiders. Este fin de semana se enfrentan en uno de los partidos más surreales que pueden existir por la situación tan extraña que está ahí en Indianápolis. Los Raiders de Las Vegas reciben en casa a los Colts de Indianápolis liderados por un head coach sin experiencia, por un corabac sin experiencia, por un coordinador ofensivo que hasta ahorita no sé quién va a ser. No sé quién va a ser, quién físicamente está mandando a las jugadas. Y aún así los Raiders son favoritos por seis puntos. Martín, ¿qué vas a hacer, santo cielo? ¿no? ¿qué complicado es esto? ¿No has visto la serie Ted Lasso? Sí, claro. Ándale. Así se me figura. Digo, si los que no lo han visto, es una serie que está en Apple TV, está muy buena. Patrocínanos también. Está en un misterio genial que nos patrocina en Apple TV. Sí, que es un coach de fútbol soccer. No, un coach de colegial de americano de una escuela chiquita que lo invitan a un equipo a la Premier League de fútbol soccer en Inglaterra. En Inglaterra y pues, está chistosa. Vale la pena. Está chistosa. Pero, digo, aquí sí el vato sabe de fútbol americano. ¿Viste su conferencia de prensa ayer? Sí. Se ganó a todos. Sí. Se ve que es un tipazo. Se ve que es un tipazo el Jeff Shard. No hay duda de que sea un tipazo. Y te lo dice, ¿no? El vato trae las credenciales de conocimiento de fútbol americano. Sí, pero con... Playoff, Super Bowl, jugó con Peyton Manning. Y digo, y ser coach es otra cosa que ser jugador, que era centro. Centro. La línea volvió en menos tres y medio. Y después de que corrieron a Frank Wright, se fue a menos seis. Ok. Entonces, pues aquí se mantienen los coordinadores. Bueno, al menos el coordinador defensivo se queda Gus Bradley. En la ofensiva no sé qué está pasando. Porque lo corrieron hace una semana el que era el coordinador ofensivo, ¿no? Marcus Brady, ajá. Y entonces ahorita entra uno que nunca, que era passing game assistant o passing game coordinator, no sé qué. Está bien raro este juego. Yo no le metería, pero aquí tenemos que escoger lados. Y voy a agarrar a los Colts con los puntos. Voy con los puntos, voy con la línea. Ojalá me sorprendan los Raiders y por fin ganen como deben. Pero no, hombre, o sea, iban 17 puntos arriba por tercera vez en la temporada. Y te alcanzan. ¿Quieres que te dé la probabilidad que tienen los Raiders de pasar los polidos o no te la doy? Pues va a ser peor que la de los Broncos. 5%. 4%. Pero si ganan, eso puede cambiar. A 14%. Digo, en papel los Raiders traen mejor equipo. 5%. En papel los Raiders son mejor equipo. Jonathan Taylor sigue tocado. Esta temporada ha valido a este madre. Pero, pero pues no, no podemos apoyar a los Raiders. Esta semana. Yo la neta, Martín. ¿Tú qué? Tú, a ver, tú has dicho que no ibas a ir con los Colts. ¿Qué vas a hacer? Dicen que es de sabios cambiar de opinión. Ajá. Güey, digo la neta, creo que este partido lo gana Indianapolis. Creo que la NFL está tan loca y pasan cosas tan surreales. Esto que está pasando en Indianapolis, de cómo no pueden encontrar a un Korabak, cómo tienen a este coach ahorita, cómo se equivocan tanto los Raiders en un partido de venganza para Indianapolis porque Josh McDaniels iba a ser head coach de Indianapolis hace un par de años y dijo, no, mejor no, y se regresa a Patriotas. Es un juego rarísimo. Los Raiders son campeones para darnos juegos raros. Creo que va a ganar Indianapolis. O si ganan Raiders no van a cubrir los 6 puntos. Ajá. No te acuerdas. Ajá. Está rarísimo. Igual que tú, yo ni de chiste la apostaría. Ni Lover, ni Lander, ni uno, ni otro, ni Moneyline. No haría nada. Me alejaría completamente de este juego porque puede pasar cualquier cosa. Pero aquí tenemos que escoger, solo por hoy, neta, solo por hoy. Neta, 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 como los alcohólicos son el mismo. Solo por hoy, por la situación tan surreal, voy con los Raiders. Perdón, con, perdón, perdón, voy con Indianapolis. Mira tu corazón, ahí te traicionas. Sí, sí, sí. Subconsciente. Amo los Raiders. Ah, es cierto. Solo por hoy voy con Indianapolis, pero el resto de la temporada voy en contra de Indianapolis. Entonces, los dos con Indianapolis. Qué conveniente que contra los Raiders hagas eso. Después, mis poderosos Cowboys visitan a unos Packers de Green Bay. Unos Packers de Green Bay liderados por Aaron Rodgers, que ahorita la probabilidad de que Rodgers y los Packers se metan a los playoffs es del 5%. Escucha esto, estamos en la segunda semana de noviembre y la probabilidad que tienen los Packers de entrar a los playoffs es de 5%. Este es el gran partido de venganza para todos los que son fans de los Cowboys. Si tú le preguntas a cualquier fan de Cowboys reciente, o sea, que tenga menos de 30 años, 25 años, y le dices, ¿cuál es el rival que más odias tú en la vida? Nadie te va a decir que Nueva York, Filadelfia, Washington, a él le importan los rivales adicionales, a él le importan los 49ers, eso fue hace mucho. Los fans de Cowboys y un equipo que detestan es a los Packers de Aaron Rodgers. Y este es por fin el escenario donde el equipo Dallas tiene un buen equipo, una muy buena defensiva, una ofensiva que mueve la pelota, y Packers viene muy disminuido. Por esto, por la razón, por mi corazón, yo voy con Dallas, menos 5 puntos de visita en el Ambo Field. Sí, ya estuvo bueno de vivir con puro recuerdo del pasado de Aaron Rodgers, me bajo del barco, ya estuvo bueno, pues, ya cabrón. La línea abrió en 3, ahorita ya está en 5, la gente, pues, está con los vaqueros. No es común y tampoco fácil ir, estar con Aaron Rodgers con 5 puntos a favor del local, pero, pero, pues, hay que ver los demás partidos para darte cuenta que, pues, ya son un espejismo de lo que eran. Sí, no, no es, no es, es lejos de lo que eran hace mucho tiempo, y sí, la temporada de los Packers ya se acabó. La temporada de los Packers, temporada de los Rams, ya se acabaron, güey. Y una cosa es irle con esperanza a Aaron Rodgers contra la defensiva de Detroit, y otra es con la de Dallas, que sí es de verdad, y vienen descansados, y deben, debe ser un blowout, ¿eh? Si los Packers pierden, su probabilidad baja al 2%, y automáticamente quedan descartadas la posibilidad de que terminen como número uno de la conferencia. Ya, matemáticamente imposible. Matemáticamente imposible. Los vikingos. Entonces, bueno, después, más rapidito, Martín, que hacemos acá el tiempo. Chargers contra San Francisco, híjole, antes de eso tenemos que poner un pequeño clip. Chargers contra San Francisco, un segundito. Maldito. Güey, yo no podía creer esta línea, güey. Yo también voy con Atlanta, güey. Es que tampoco Atlanta es tan bueno. A ver. Sí. Pero Chargers está jugando bien mal, Chargers no merece que leen puntos, Chargers está jugando sin receptores, Justin Herbert está lastimado, La línea ofensiva está golpeada, el hecho de que sea favorito de visita, en un partido de costa a costa, me da mucho la atención. Me gusta mucho tanto este partido. Me gustaba mucho Atlanta, pero pues no se armó. Push, mínimo. Cuidado que los equipos buenos ganan y cubren, y los Chargers no son buenos. Solo ganan. Solo ganan. Ganan y hacen push. Está bien, nos engañan los Chargers, pero ahora de visita contra los 49ers que vienen de semana de descanso. 49ers favorito por 7 puntos. Yo veo a San Francisco como una de las mejores defensivas de toda la NFL. Yo voy con los 49ers. Tranquilamente creo que van a ganar. A mí la línea abrió en menos 3 y medio, entonces ahorita subió hasta 7 puntos. Ahí valoren agarrar a los Chargers con los 7 puntos. Diablos. Aquí escucha a expertos recomendar un teaser, agarrar a los Niners como teaser, quitarle 6 puntos. Entonces ya está más amigable agarrar a San Francisco menos 1. Recomendar un teaser de San Francisco y agarrar a los Broncos también y darle puntos a los Broncos. Porque ya con puntos a favor, los agarras con 8 puntos. Un teaser de 6, lo agarras con 8 puntos. Tienes y ya está más cabrón que cubre ese número. Pero sí, este juego lo deben de ganar San Francisco y los deben de hacer pedazos. Pero aquí la apuesta es a que Herbert mantenga el juego cerrado y no pierdan por tanto. Entonces. Voy con los Chargers. Sí, Herbert está jugando muy bien. No parece, pero sí. La bronca con Herbert es que como no lo ves en el Red Zone. Creo que ahorita todos, muchos vemos Red Zone en la tele. Y Red Zone solo te pone las jugadas importantes, las anotaciones. Y pues Herbert no está haciendo de eso. Pero Herbert está haciendo tanto por la ofensiva. Está echándose el equipo al hombro con una ofensiva súper limitada. Con un, sin quien, sin ayuda pues. La verdad es que Herbert está teniendo un temporadón. Lástima que el equipo en el que está pues no le ayuda para nada. Aún así, yo voy con los 49ers. Último, Monday Night. El equipo invicto de Filadelfia recibe a los Commanders de Washington. Filadelfia favorito por 11 puntotes. Yo voy con Washington. La semana pasada me fui con Houston, me funcionó. Esta semana voy con Washington. Creo que Filadelfia gana, pero va a ganar por 10 puntitos. Aquí volvemos al manual. Juego de división, muchos puntos. Vamos con Washington. Gana Filadelfia, pero Washington que lo mantenga cerca. Eso, ok. Ahora sí, aquí en pantalla ahorita van a aparecer las selecciones de cada quien. Martín. Me faltó un juego. ¿Cuál faltó? El de Arizona Rams. No lo apunté. Ok. Arizona contra Rams. ¿Cuál es la línea? No lo apunté. Mal trabajo mío. Arizona contra Rams. Rams del local. Le quitan 3 puntos a los Rams. Pues ni lo metemos. No sabemos quiénes van a ser los corebacks. Hay lesiones de los dos lados. No, yo voy con Arizona, güey. Arizona más 3. Arizona más 3. ¿Tú? Yo voy con los Rams. Si juega. Ojalá juegue Matthew Stafford. El miércoles no entrenó por... Metieron con Cash en protocol. Por protocolo de conmoción. Yo creo que Arizona va a curir. Al menos va a curir. Y hasta puede ganar. Ok. Ahora sí. Ya aquí van a pasar en pantalla. ¿Cómo nos fue? Nos fuimos diferentes en el partido de Saints contra Giants. Perdón. Houston Giants, Saints Steelers, Chicago Detroit, Chargers San Francisco y Arizona Rams. Los demás iguales. Iguanas. Esta semana descansan Ravens, Patriotas, Jets y Bengals. Ok. Martín, ¿te parece si metemos un parleycito? Claro. Ya tenemos que pegarle. No podemos irnos como la semana pasada. Sí, estuvo para llorar, güey. ¿Quién te gusta? Escogemos. Pues nos conocimos iguales, güey. Seattle. Más dos y medio. Ok. Eso me gusta mucho. Seattle más dos y medio. Me gusta mucho de esas. Ya tenemos varias diferencias. Perdón. Sí. Más tres. ¿Búfalo o no? Dallas. Los vaqueros. Dallas menos cinco. A mí los juegos que más me gustan, me gustan los Saints, me gustan los Rams y me gustan los Chargers. Y en esos no estamos iguales. Entonces vamos con Seattle, con Dallas. Uno más. Para que se ponga boqueto. Y metemos San Francisco. ¿Voy a hacer San Francisco Moneyline? Órale. Va. Entonces Seattle. Ah, fuck. Seattle más tres. Dallas menos cinco. San Francisco Moneyline. Y metemos otro más Moneyline para que esté un poquito más sabrosa la línea. Órale. Para inflar un poquito. Metemos el de Chiefs. Chiefs Moneyline. Bien. Ok. Un segundito. Está un poquito lento esto. Ok. Ah, fuck. Es que justo. Bueno, qué bueno que pasó la patrulla y que ojalá todo esté bien allá a donde vaya. Es que se cambiaron las líneas ahorita, güey. Entonces tengo que ajustarlas. Eh, la de Tampa ya está en más dos y medio, güey. Entonces. Metimos San Francisco Moneyline. Y Chiefs Moneyline. No hace falta que los Jaguars ganen ese partido ya para morirnos todos. Ojalá. Paga más. Paga más 430. Está bien. Está bien. Para recuperarnos un poquillo. Si metemos 100 pesos, nos paga 533.39. Ahí lo tienen. Martín, ¿no le quieres agregar? Buena suerte que nos vaya mejor esta semana que la pasada. Eso. Venga, vamos con tus Cowboys. Eso. Ahí lo tienen. No olviden este domingo en lo que termina el Sunday Night de Chargers contra San Francisco. Nos vemos aquí en vivo en el domingueando para el resumen de la semana 10 de la NFL. Y como siempre decirles, esto es entretenimiento. Esta es opinión de nosotros. Lo hacemos para divertirnos, para pasarla bien y demás. Para entretenerlos. Ustedes tomen sus propias decisiones. Esta es solo nuestra opinión. Ustedes hagan consumir lo que a ustedes les plazca. Solo que, pues, procuren en la medida de lo posible ser responsables. Porque, a creer de cuentas, como siempre lo decimos, si los casinos no fueran negocios, no hubiera tantos de ellos. Y son negocios porque todos perdemos dinero con ellos. Entonces, pues sí. Nada. Disfrútenlo mucho. Disfruten mucho este fin de semana de la NFL. Nos vemos a la próxima. Suscríbanse. Chao.